En la calle Lo poco mucho que sé Y si fue mi destino Ser un grado callero No me cambio por ninguno Es opinión casero En la calle El día y la noche En la calle La casa y el derroche En la calle no es Pa' que viva cualquier En la calle La ruina, la suerte La vida, la muerte Era más traicionero Pero la calle es mi compañera Hoy no sale la luna Anotando maullas la misma canción Yo marco mi territorio Con este sol Para decirle a otro canto Que somos reyes de galleos Porque aquí puedo sentir Como me hierve la sangre Tú sabes bien que me va a dar Cuando me miras así Con esos ojos de galleos Con esos ojos de galleos En la noche No se enteras Solo para ti Pienes con esos ojos de galleos Que mueren quien me desatar No se enteras No se enteras de galleos No se enteras de galleos Por esper cartel ��고 con esos ojos de galleos No se enteras de galleos Recuerda de Maullas laña Para decirle a otro canto Que somos los Stuff soco Y que no se enteras de galleo ¡Ale!